La manada de lunes, cuatro hembras y un macho, seguramente ahorita vamos a lograr ver solamente tres hembras Eso es debido a que una de ellas se alejó de la manada porque apenas tuvo a sus crías Se alejó para resguardar a estas crías y las al menos solo ve una hembra El macho es el que tiene la melena abundante, mientras más abundante y de color negra sale la melena del macho Indica que esto es fuerte y llamativo para las hembras, este macho es joven y su melena apenas comienza a desarrollarse Tiene 17, es un chavito A los tres Los dos están bien flojos porque no tienen 20 horas al día Y las cuatro horas restantes las utilizan para comer, cazar y aparearse Además de que tienen una excelente visión, durante el día puede ser similar a la del humano Pero en la noche seguriza siete veces más Eso quiere decir que si nosotros en la noche vemos un metro de distancia Los leones van a ver siete metros más hacia el horizonte Por eso la noche lo utilizan para hacer las actividades que les digo ¿20 horas?